¿Cuál fue tu inspiración a la hora de crear El Malpensante? Pues yo no sé si es inspiración, pero nosotros queríamos publicar la revista que nos gustaría leer, pero que no existía, es un poco así. Digamos, Juan Carlos Zanetti por ahí tiene un texto sobre los revisteros en que dice que uno al fundar las revistas tiene a veces razones un poquito cursos. Uno hace una revista porque no me gustan las que hay, porque no me atienden, porque no me dejan publicar en las que hay, y todo eso en realidad es más o menos cierto. Lo que pasa es que con el tiempo una revista o madura y se hace sólida o se acaba. Entonces, digamos, una revista muy reciente no tiene mucho valor. Las revistas tienen valor en la medida en que duran. Es importante entender eso. ¿Qué usaste para financiar todos tus proyectos? Dinero propio, sí. Yo gasté mi dinero en eso en vez de gastarlo en otras cosas y lo invertí en eso. Y eso, pues, hay gente que no está de acuerdo, preferiría que lo hubiera guardado y que ahorita me lo estuviera gastando, yo no sé, en un yate o en alguna cosa, pero no, yo decidí que valía la pena ser una revista. ¿En este momento no te arrepientes de tu decisión? No, es que eso no tiene sentido arrepentirse, como por qué. No. 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 No.